Intro Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal Yo soy MechaCrossery y como siempre traiéndoles un nuevo video Y bueno gente bienvenidos a un video especie de tutorial Sobre una función bastante interesante que es Xbox Principal Esta función es la que nos ayudara a como compartir juegos con nuestros amigos Con nuestros hermanos en distintos Xbox Bueno obviamente Voy a intentar hacer este video lo más especifico y lo más detallado Sobre todo porque lo he intentado grabar varias veces Y la verdad es que se puede hacer esto un poco largo Sin embargo intentare hacer bastante explícito y especifico En las funciones y características de esta función de la Xbox One Para empezar gente pues pueden ver que yo tengo iniciado sesión con mi cuenta Que es MechaCrosser Y estamos en mi Xbox Eso es algo que tienen que tener muy 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 presente en estos momentos Para que puedan entender como va a funcionar esto Estoy en mi Xbox en el que juego todos los días Pueden ver mi fondo de Gears of War Que es muy fácil hacer estos fondos Si quieren aprender a hacer estos fondos Déjenla aquí en los comentarios Y haremos un próximo video explicando como meter los fondos al Xbox One Como diseñarlos en Photoshop y todo esto Déjenla aquí en los comentarios si es que les apetece un video tutorial de esa herramienta del Xbox One Y bueno Xbox principal Porque hay muchas personas que no conocen esto Esto viene siendo lo que viene siendo Las nuevas licencias pero de la Xbox One Mucha gente compartía juegos a través de las licencias en Xbox 360 Y cuando llega a su Xbox One Pues mucha gente dice Oh que pasó, donde está en esa opción No encuentro la opción de las licencias Como puedo compartir juegos Y pues mucha gente incluso no conoce esta herramienta Y tiene dudas si es que la conoce más o menos como funciona Nos tenemos que ir a configuración en nuestra Xbox One Y básicamente nos abre esta gama de opciones Y la que nos importa es esta que dice mi Xbox Que es una pantalla con una brochita Nos metemos ahí Y está la opción de mi Xbox principal Le picamos ahí y dice Nos da la opción de hacer a este Xbox mi Xbox principal Sin embargo recuerden que les dije que tengan muy en cuenta Que este es el Xbox donde yo juego todos los días Y como pueden ver no es mi Xbox principal Bueno dice básicamente Esta opción te permite que si haces esta tu Xbox principal Otras personas podrán usar tus juegos descargados Sin tener que iniciar sesión con tu cuenta Además si tienes Gold Toda tu familia podrá disfrutar de juegos en línea En la red de multijugador más avanzada Desde tu Xbox principal Como ven esta no es mi Xbox principal Porque básicamente yo no compro nada Y sin embargo puedo jugar todos y cada uno de los juegos Que pueden ver en estos momentos Realmente con mi cuenta gente yo no he comprado ninguno de estos juegos Ni los que están aquí en... Ahorita que salga esto listo para descargar Para descargar que siempre me tardan mucho Y básicamente este es el Xbox principal Pero de otra cuenta Ok vamos a iniciar sesión para que vean Con la cuenta que es la cuenta de mi hermano Y ya estamos Ya estamos aquí Básicamente solo se cambia el color Ok ya nos botó para acá Bien entonces Nos vamos a configuración Y nos vamos a igual a la misma opción Que es mi Xbox Y pueden ver que si le picamos en Xbox principal Dice que este ya es el Xbox principal Y me da la opción de quitarlo Ojo Una vez que lo pones Lo puedes quitar Y lo puedes cambiar Puedes hacer otro tu Xbox principal Pero esto es muy importante Que lo tengan en cuenta gente Ya que solo pueden cambiarlo De 3 a 4 veces por año Aproximadamente Exactamente no sabría decirles Pero si ya van a hacer esto Les recomiendo no estarlo cambiando Porque si no Pues se la van a pasar a pelar Similar a lo que pasaba En las licencias Que podíamos pasar las 4 veces por año Hay una diferencia muy grande Entre las licencias Y lo que viene siendo Xbox principal No puedes hacer más de un Xbox principal Un Xbox si puede ser el principal De varias cuentas Eso si Pero tu cuenta No puede ser No puede tener varios Xbox principales O sea yo no podría hacer este Mi Xbox principal O sea de la cuenta de MechaCrauser Y hacer el de mi hermano También Xbox principal Porque sería Sería un poco estúpido ¿No? Básicamente entonces Este no es mi Xbox principal Porque el de mi hermano Ese si que es mi Xbox principal Espero no se estén confundiendo gente Básicamente Tenemos dos consolas en mi casa Para que no se pierdan O en cualquier Posible Ejemplo Tenemos dos consolas Y tenemos dos cuentas La cuenta de Krauser Y la cuenta de Pablo Por así decir Y básicamente El Xbox de Pablo En realidad No es el principal de Pablo Sino que el Xbox de Krauser Es el principal de Pablo Y el Xbox de Pablo Es el principal de Krauser Entonces básicamente Hacen como una especie de cambio Y automáticamente En ese momento Lo que compre una persona Lo va a poder descargar Y jugarla a otra persona Y viceversa Al igual de que pueden tener Beneficio de Gold En nuestro caso Solo mi cuenta Que viene siendo La de MK Krauser Es la que tiene Xbox Live Gold Así que Pues obviamente Mi hermano puede Jugar lo que viene siendo Cosas Multicodador Y meterse a Esas cuestiones Y beneficios De Xbox Live Gold Porque Su consola Es la consola Principal De la cuenta De Mecha Krauser Que es la que tiene El Gold Y eso es muy importante Así que básicamente Esta es la forma En la que ustedes Pueden compartir juegos Desgraciadamente En el momento Que ustedes quiten El Xbox principal Se quitan Todos los beneficios De compartir juegos Compartir Gold Y todas estas funciones Que te brinda La característica De Xbox principal Por eso es muy importante Que si van a hacer esto Lo hagan con algún familiar O con algún amigo Que tengan bastante Bastante confianza Incluso Puede ser Que solo hagan Que una cuenta Sea el principal De la otra Y ya O pueden hacer Un intercambio completo De que todo lo que compre Uno lo va a tener El otro Y pues viceversa Que es lo que más Recomiendo Hay algo bastante interesante Ya que incluso Podemos descargar Lo que viene siendo Los juegos de retrocompatibilidad En el Xbox de mi hermano Que ahorita nos vamos a pasar ahí En pantalla Para que lo tengan Para que lo tengan presente Porque vamos a hacer Una especie de prueba también Pueden descargar Los juegos de la retrocompatibilidad Obviamente en estos momentos Siempre y cuando Sean miembros Del programa preview Pero cuando salga Para todos Los juegos que hayas Descargado en 360 Con una cuenta También lo vas a poder Descargar En el otro Xbox Es algo grandioso Y pues todos Esos juegos que has comprado Y descargado En la Xbox 360 también Los podrás compartir No sé por qué Se me está descargando Esta mierda de Smite Se descarga Solito yo creo Las actualizaciones En mi Xbox Así que pues bueno gente Vamos a pasarnos A lo que viene siendo La otra consola Para hacer una prueba Ya que la consola Ya que la consola De mi hermano Es mi Xbox principal Y en teoría Todos deberían Poder jugar Cosas multijugador Y bueno gente Ya nos encontramos En el otro Xbox Muy fácil de identificar Porque es otro Xbox Aquí no tengo Como pueden ver No tengo mi fondo De Gears of War Y si me voy A lo que viene siendo La configuración Pues verán Que este Si marca Que es mi Xbox principal Vean Ok Xbox principal Y dicen Que este Es mi Xbox principal Y me da la opción De quitarlo Pero no lo vamos a quitar Porque vamos a hacer Una especie De prueba Con los juegos Retrocompatibles Vamos a cambiarnos Ahora de cuenta Vamos a pasarnos A esta cuenta Que no tiene gold Pero Al estar En mi Xbox principal O al Xbox principal De la cuenta De Mechacrauser Pues básicamente Todos podrían tener El beneficio De jugar juegos En Multijugador Y todo eso Que como ven Mi hermano juega Perfectamente Sin tener una suscripción De gold En su cuenta Puede jugar Destiny Puede jugar Cualquier juego Que se le ocurra jugar Sin embargo Los juegos Retrocompatibles Es lo que nos importa Porque Mientras inicia el juego Les explico Un poquito más Básicamente Esto emula Lo que viene siendo La Xbox 360 Y no necesariamente Bueno En Xbox 360 No existía la opción De compartir Xbox Gold Por así decirlo Solo podíamos compartir Juegos por licencias Y pues Al estar Los juegos En el sistema De Xbox One Pues si lo podemos Descargar Y compartir Similar Pero ya cuando Entramos al juego Pues básicamente Ya estamos En una Xbox 360 O así lo piensa Nuestra Xbox One Entonces es muy importante Esto porque De momento No podemos jugar Juegos multijugador O no podemos jugar El multijugador De los juegos De Xbox 360 Si yo me voy A lo que viene siendo Bueno Ahorita que empiece Pueden ver Que aquí Tendré que iniciar Sesión Bueno No sé Por qué No está iniciado La sesión Ok A lo mejor Porque estaba Iniciando el juego Ok Estamos en la sesión De Pablo No estamos en la de Croucher Aquí lo pueden ver PabloPGA89 Y pues Si nos vamos a grupos Dice Solo miembros De Xbox Live Gold Pueden unirse A una Xbox Live Party Como pueden ver No tenemos Los beneficios De Gold Dentro de juegos De Xbox 360 Ok Me confundo Porque la guía Se abre de otra forma Y estamos en BattleBlock Feather Yo me voy a ir A una partida De Xbox Live Y si tu perfil No dispone De los permisos Necesarios Lo dice dos veces Por algún error Del juego Y básicamente gente Pues esto es Lo único malo De momento De esta opción De Xbox principal Si ustedes Planean jugar Juegos multijugador En Pues ahora si Que En multijugador De reto compatibles Los juegos de 360 Si les pretenden Juegar en multijugador Pues si será necesario Que cada cuenta Tenga una suscripción De Xbox Gold Ahora si solo Pretenden jugar juegos De Xbox One O pretenden jugar Juegos reto compatibles Pero que no necesiten Xbox Live Pues no pasaría nada Y con que una cuenta Tenga el Gold Pues todas las demás Tendrán el beneficio Y no pasa nada Básicamente es esto Gente lo que les quería mostrar Así es como se comparten Juegos Así es como se comparte Contenido descargable Como los DLC Se comparte Xbox Gold Y esta es una herramienta Bastante Bastante buena Para ahorrarnos Un cierto dinero Y así básicamente Con el precio De un juego Te puedes comprar Dos Básicamente Si tu te comprabas Un juego a mil pesos Te puedes comprar Dos Tu poniendo 500 De cada juego O comprando tu un juego Y tu amigo otro Y se lo comparten Al instante Esto es muy Muy bueno Ah Una cuestión Bastante importante Esta cuenta Que es la de Mi hermano La cuenta verde Es donde se compra todo Al menos en mi caso Porque no tiene caso Estar comprando cosas En dos cuentas Porque pues Es de segurísimo Que no nos vamos a quedar mal No se va a molestar Mi hermano Y me va a decir Oye ya no te voy a dar Ni un juego Eso no va a pasar Bueno Lo que yo creo Este Pero el Al momento de dar Comprar un juego En ese mismo instante En mi Xbox Sale en la lista de juegos Para descargar Automáticamente No me voy a volver a pasar En mi Xbox Porque sería mucho Mucho show Pero automáticamente En mis juegos Ok No están aquí En mis juegos Me saldrán aquí Listos para descargar Automáticamente Apenas le de comprar No hay necesidad De que el ya lo haya terminado De descargar Me saldrán a mi Y yo Con mi misma cuenta Le puedo dar Descargar Sin ningún problema A diferencia del Xbox 360 Que cuando te pasaban un juego Tenías que pasarte las licencias Y tenías que quedarte Con la cuenta De tu amigo Las horas eternas Que te tardabas Descargando el juego Y esto No es necesario Básicamente te sale Que está listo Para descargar Con cualquiera de las cuentas Que estés en el otro Xbox Tú le dejas descargar Se te empezará a descargar Y no hay ningún problema Gente Espero Haberle solucionado Todas sus dudas Espero no haber hecho Muy largo el video Tratéis de Demostrar Todo lo necesario Que tienen que saber Y de explicarlo Para cómo De cómo funciona Este programa Bueno Esta aplicación O esta opción De Xbox principal En Xbox One Así que dejenme los comentarios Si se quedan alguna duda Trataré de resolvérselas Pues vía comentario Y pues ya lo saben gente Realmente es la Es la Es la opción Que te da Al poder comprar juegos digitales Por eso yo ya no compro Juegos digitales Y todo Perdón Juegos físicos Y todo lo compro digital Por eso ya no ven Unboxings en el canal Pues básicamente Pues ni No tengo el juego físico Que a muchos Si les Les gusta mucho Tener el juego físico Pero pues tenemos juegos A mitad de precio Básicamente Si lo quieren ver así O simplemente Compramos un juego Y lo podemos jugar Dos personas O sea Duplicamos nuestro juego Así es como pueden compartir Juegos gente Espero les haya gustado Este video Tutorial Dejenlo en los comentarios Si les gustaría ver El video De como poner Nuestros fondos Personalizados En Xbox One Y si les gustó Este recuerden No se olviden De dejar su like Vamos por esa Por esa meta De 500 likes Como mínimo Gente Para continuar Con esta serie De tutoriales De opciones Que tiene nuestra Xbox One Que mucha gente No conoce Así que pues bueno gente Sin más que decir No se olviden De suscribirse al canal Si no están suscritos No se olviden De dejar un comentario Sobre que les pareció Y si se quedaron Con alguna duda Igual Y sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Chau